Creo que recorrió la costa primero, ¿verdad? ¿Se ve? ¿Dónde está? ¿Ah? Ah, está girando Ah, pues sí se escucha Acá están los porteros, cacho Acá, cacho, mira Acá, cacho, mira Acá, toma Dame, dame Ahí viene Una vez, mira Buenos días, buenos días, estimados amigos Y lectores de progreso.com, el periódico del puerto Pues nos encontramos aquí en el centro de la ciudad de Progreso Hay un amplio operativo en los alrededores Guardia Nacional, Ejército y Marina Y en estos momentos, este Se está aproximando al campo deportivo Hidalgo El helicóptero Están cerradas las calles en los alrededores Les invitamos a compartir Compartir esta transmisión Ahí se encuentra aquí el helicóptero de la Secretaría de Marina Aquí, en lo alto A la Del campo deportivo Miguel Hidalgo Donde Según lo que nos informan Se encuentra a bordo la presidenta Por lo general tenemos que viajar A veces escoltados Vamos a ver si es en este helicóptero En el que se encuentra La presidenta Claudia Sheinbaum Que el día de hoy realizará una visita Una gira Aquí en el puerto de progreso Va a tener una reunión en unos momentos más Según lo que hemos averiguado En el Instituto Tecnológico de Progreso Una reunión en la que pues fueron invitados Alcaldes, diputados Y funcionarios del gabinete estatal Del gobernador Joaquín Díaz Mena Y posteriormente al mediodía O poco después Tendrá una reunión Tendrá una reunión En la unidad deportiva progreso Con Va a tener una reunión En la unidad deportiva progreso Con habitantes De este municipio Así en estos momentos El aterrizaje Vamos a ver si Aquí se encuentra la presidenta No tenemos la Confirmación Despierta para ver si la contamos a ella Aquí es el helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana Corregimos aquí Dice Fuerza Aérea Mexicana Hay ambulancias Hay bomberos De la Guardia Nacional En el sitio Vamos a ver Quienes descienden No tenemos Confirmación Pero Vamos a ver si aquí se encuentra La señora presidenta ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se va a salir ahorita Entonces aquí va a pasar Van a pasar un punto Ah, ok, ok Sí, sí, por favor Vamos a ponernos aquí Detrás del poste Sí, sí, sí Ahorita nos hacemos Un ladito No te preocupes Vamos a ver si Acá viene la presidenta Amigo Y la presidenta ¿En cuál viene? Nada, no viene la presidenta aquí Muy bien Van a pasar Van a pasar, por favor Permiso Aquí vienen altos funcionarios Del ejército Altos funcionarios del ejército Altos funcionarios del ejército Es la información que hay Aunque pues Posiblemente No sé En este Pues aquí los Aquí los vecinos del puerto de progreso Vinieron aquí a A recibir a la presidenta Claudia Sheinbaum Pero pues Por ahora los que llegaron Los que llegaron Son altos mandos del ejército mexicano A bordo de este Helicóptero Que acaba de Aterrizar Aquí En el campo Miguel Hidalgo En medio de fuerte operativo Fuerte operativo Aquí bomberos Elementos De la guardia nacional Que se encontraban aquí Y se encuentran aquí En los alrededores De hecho Como pueden observar Las calles Toda esta La calle 31 La avenida principal Se encuentra cerrada Al paso de vehículos Lo mismo de este lado Y pues Hay expectativa Por la llegada De la presidenta Claudia Sheinbaum Pues aquí se encuentran Algunos ciudadanos Ya que no vieron A la presidenta Pues captan aquí Las imágenes De este helicóptero De la Fuerza Aérea Mexicana Que trajo A altos mandos Del ejército Para participar En la visita De hoy En la gira De hoy De la presidenta Claudia Sheinbaum En progreso Lo que se sabe La presidenta Se encuentra también Realizando una visita En el municipio De Concal De allá Se trasladaría Aquí Al puerto De progreso Gracias a todos Los que están En vivo Y en directo En la señal Delprogreso Hoy punto com Les invitamos A compartir A compartir La transmisión A compartir La transmisión Para que más gente Se entere Lo que pasa Aquí en el puerto De progreso Pues aquí Los habitantes Del puerto Vinieron a A darle La bienvenida Pero pues no No hubo tal No se encuentra Aquí la presidenta Fueron Altos mandos Del ejército Mexicano Que llegaron Del ejército Gracias. Gracias. Aquí hay unidades de bomberos y del ejército también en los alrededores. Todo lo que viene siendo el campo deportivo hidalgo de béisbol se encuentra rodeado de elementos militares. Efectivamente lo que escucharon hace unos momentos fue la llegada del helicóptero aquí al campo deportivo Miguel Hidalgo. Aquí la gente sigue llegando pues obviamente escucharon al helicóptero al momento de su llegada y rápidamente pues los vecinos de toda la zona se han movilizado también para tratar de ver a la presidenta. Aunque no llegó en este helicóptero, pues están. Gracias a todos los que están conectados en la señaleprocesoy.com Les invitamos a que compartan este video en sus perfiles que nos dejen por ahí un mensaje de compartido. Hay elementos también de bomberos como vimos hace unos momentos aquí de la Secretaría de Seguridad Pública. Y elementos del ejército rápidamente después de que bajaron los altos bandos del ejército, nos abordaron dos camionetas y se retiraron del lugar. Nos informan que hay una reunión previa, una reunión previa en las instalaciones del Instituto Tecnológico Superior Progreso. Aquí los bomberos de la Secretaría retirándose. Estaban en prevención, llegaron para prevención en dado caso como parte de las medidas de seguridad en el aterrizaje de estas aeronaves. Pues aquí Ciudadanos siguen en los alrededores, aquí en el sitio. Luego, como ya les informamos, al mediodía, poco después, debe de haber una reunión abierta con los ciudadanos en la unidad deportiva. Ya se fueron todos, ya bajaron todos acá. Ah, del ejército. Comando del ejército. Sí, del ejército. En esta aeronave, arribaron elementos del ejército mexicano. Y, pues, la aeronave permanecerá aquí, en el sitio, al parecer, pues, hasta que concluyan las actividades de la presidenta. Las calles a todo alrededor continúan cerradas. Por elementos del ejército. Queremos entender que principalmente esta aeronave, este helicóptero, trajo a altos mandos del ejército, como les hemos indicado. Y no a la presidenta Claudia Sheinbaum, como se había comentado previamente aquí en este mismo sitio. La presidenta nos dice que se encuentra en Concal. Y estaría dirigiéndose hacia Progreso para participar en una reunión en el TEC de Progreso. Y, posteriormente, en la unidad deportiva Progreso, en un evento abierto a todo público. Donde va, pues, a confirmar, reiterar el anuncio de los diversos programas anunciados en su administración. Esta viene siendo la primera visita oficial de la presidenta Claudia Sheinbaum al puerto de Progreso. Primera visita oficial después de haber resultado electa presidenta. Ya como presidenta en forma, ya se encuentra aquí en su primera visita al puerto de Progreso. Lo pueden observar. Hay cierre de calles. Hay cierre de calles aquí. Viene la Chabela. Aquí viene la Chabela. Recibió a la presidenta. No tardó. Nada más escuchó que... Nada más escuchó que venía Sheinbaum y ya... Vino a hacer su aparición la Chabela. Igual, pues, no deja de ser un atractivo. Pues, la gente viene igual solo a fotografiar el helicóptero. Una aeronave imponente que, pues, no, por lo general no se ve por estos rumbos. Muy poco, al menos. Gracias. 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 y ya se la llevaron pues vámonos nos vamos a retirar de este punto vamos a esperar las siguientes actividades oficiales que va a tener la presidenta aquí en el puerto de progreso mientras tanto aquí la gente sigue viniendo a observar esta aeronave tenían la esperanza de ver aquí a la presidenta Claudia Sheinbaum pero ella se encuentra en Concal posiblemente más tarde en las siguientes actividades ya tengamos más noticias muy bien informando para ustedes desde el puerto de progreso Oscar Pérez progreso.com el periódico del puerto